Primero, muchísimas gracias y muchísimas felicidades al Diario de León por organizar esta jornada sobre la oportunidad de la misma. Saludar a las autoridades, al alcalde de León, a Amigo Toño, al presidente de la Diputación, a Juan, a su delegada del Gobierno, a Teresa, al director general de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León, a Jesús, a los compañeros en las Cortes de Castilla y León, están aquí Tino y está aquí Luis Mariano, el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, Javier, a la presidenta de Castilla y León de los Autónomos de ATA, Soraya Amayo y secretaria general a nivel autonómico, a Yolanda, la presidenta en León y las personas que nos acompañan. Siempre es un placer escuchar a Lorenzo, no solamente por lo bien que se explica, sino sobre todo por lo que podemos aprender de él. Ha demostrado una vez más que es una persona que sabe del mundo de los autónomos, que tiene las ideas muy claras de lo que hay que hacer en el futuro, porque se puede saber de algo y no tener propuestas e ideas para el futuro. Lorenzo ha demostrado que tiene muchas ideas para el futuro y, además, ha demostrado hoy que también tiene muchísimo poder, poder de convocatoria y poder para ser escuchado y para ser atendido, porque muchas de las cosas que ATA ha venido planteando siempre son hoy una realidad y muchas de las cosas que ATA nos plantea para los próximos años seguro que van a ser una realidad en el futuro. Nos ha planteado algunos trabajos también para la propia Administración Autónomica y que, sin duda, tomamos con muchísimo interés. El que la jornada se haya realizado en el día de hoy ha coincido precisamente con el conocimiento de los datos de paro registrado del último mes de marzo y, por tanto, refleja claramente en el contexto económico en el que estamos. En el caso de Castilla y León sigue bajando la tasa de paro. El mes pasado el paro bajó en 2.581 personas en Castilla y León, 567 de ellas precisamente en la provincia de León. Y, si comparamos el dato con los últimos 12 meses, lo que nos permite desestacionalizar la cifra de paro y, por tanto, quitar cualquier elemento que pueda tener un cáncer estacional, hoy tenemos 18.000 parados menos en Castilla y León de los que teníamos justo hace un año. Tenemos 3.500 afiliados más a la Seguridad Social que en el mes de febrero de este mismo año y 17.000 afiliados más que justo hace un año. Eso supone que tanto en Castilla y León como en León el paro ha bajado más porcentualmente este mes de marzo de lo que lo ha hecho a nivel nacional y tanto en Castilla y León como en la provincia de León el paro ha bajado más en estos últimos 12 meses de lo que lo ha hecho a nivel nacional en ese mismo periodo. Pero, siendo esto cierto, todavía hay dos datos negativos que nos tienen que llamar la atención. El primero de ellos es que la cifra de paro en Castilla y León sigue siendo muy alta. Son 160.047 las personas de Castilla y León, los castellanos y leoneses, que todavía no tienen un empleo. Esa es una cifra extraordinariamente alta. El 13,7% de los castellanos y leoneses están en el paro, que aunque es una cifra que es tres puntos inferior a la media nacional, es una cifra absolutamente inasumible. Y, en segundo lugar, que todavía no hemos alcanzado el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis económica. Es verdad que de todas las personas que se fueron al paro en nuestra comunidad autónoma en los peores años de la crisis, el 65% de esas personas han encontrado ya un puesto de trabajo, pero todavía el 35% de esas personas en Castilla y León todavía no tienen un empleo. Por tanto, uno de cada tres personas que se fueron al paro en esos años todavía siguen en el paro y eso nos tiene que llamar la atención y nos tiene que invitar a seguir trabajando activamente. Y hoy aquí se nos han planteado algunas ideas sobre el futuro y que descansan también sobre los autónomos. Los autónomos son verdaderos héroes. Lo han demostrado especialmente en los momentos de la crisis económica, que muchos de ellos en momentos de especial dificultad han conseguido salvar sus empresas. Es verdad que están muchos de ellos en sectores productivos que a su vez atraviesan algún tipo de crisis o que atraviesan algún tipo de modificación muy importante de su actividad que está poniendo el riesgo todavía hoy el empleo de muchos autónomos. Muchos autónomos en Castilla y León pues lo son en el régimen agrario, lo son en el sector del comercio que está en un constante cambio de actividad o lo son en otros sectores productivos de mucho riesgo. Y por eso, aunque sabemos que hay sectores productivos más dinámicos donde los autónomos están creciendo, también sabemos que los sectores tradicionales están en continuo cambio o también en momentos de crisis. Por tanto, hoy todavía, para muchos autónomos, está en riesgo el mantener ese puesto de trabajo, el mantener esa actividad. En Castilla y León, se ha dicho aquí, está aumentando el número de autónomos que tienen contratos a su cargo de personas por cuenta ajena. Ya son 22.000 los autónomos en Castilla y León que tienen al menos un trabajador por cuenta ajena a su cargo. Es el mayor dato de nuestra historia. De tal forma que son más de 45.000 los castellanos y loneses que tienen un salario, que tienen un empleo por cuenta ajena colgando de un autónomo. Ese es un dato que también es más alto de nuestra historia. Y eso es lo que queremos nosotros profundizar en los próximos años. Aquí nos ha planteado tres ideas, Lorenzo, que son las que nosotros queremos trabajar con ATA y en concreto con Soraya y con su equipo para intentar llegar a acuerdos, para escuchar esas propuestas y para, si es posible, convertirlas en realidad. La primera de ellas que se nos plantea es la extensión de la tarifa plana en el caso de nuestra comunidad autónoma. Ya sé que tanto la Diputación como el Ayuntamiento tienen ya en el caso de León propuestas muy importantes de apoyo a los autónomos en esta materia. La pasada legislatura se puso en marcha esta tarifa plana que inicialmente era solo de seis meses. Desde el 1 de enero de este año 2018, la extensión de la tarifa plana de los 50 euros es de 12 meses. Y nosotros lo que queremos es acordar en el ámbito de la mesa del autónomo y con el protagonismo también de la principal asociación de autónomos que es ATA pues una extensión mediante una subvención con recursos propios de la Junta de Castilla y León de esta tarifa plana para los autónomos que se pongan en marcha más allá de los 12 primeros meses que pone el Estado. Y lo queremos acordar para este año y poner en marcha ya en este año para que los autónomos que se pongan en actividad conozcan perfectamente que esa tarifa plana en nuestra comunidad tendría un periodo de vigencia más allá de los 12 meses que inicialmente se establece a nivel nacional. Las condiciones y el colectivo y las circunstancias las queremos negociar en la mesa del autónomo. En segundo lugar, se nos plantea un reto que tenemos muy importante que es la condición de autónomo en el caso de las mujeres del mundo rural precisamente para fijar población y porque es un colectivo con una especial singularidad en términos demográficos y también en términos del futuro del mundo rural. Nosotros tenemos una ayuda para la seguridad social en el caso de las autónomas del régimen agrario y se nos plantea por parte de ATA la oportunidad de extenderlo a otros sectores productivos. Eso es algo de lo que también queremos hablar. Es una idea de ATA y es una idea también que estamos en condiciones de intentar poder acordar en esa mesa del autónomo. Y lo tercero es fortalecer las líneas de ayuda que ya tenemos en Castilla y León de ayuda directa de apoyo para la creación de empleo por parte de los autónomos de su propio puesto de trabajo de la subvención que se otorga que queremos ampliarla en su cuantía. Yo creo que son tres líneas que han quedado aquí encima de la mesa que nos tienen que ayudar a fortalecer la presencia de autónomos en aquellos sectores donde hay un riesgo lógicamente de pérdida de actividad de los autónomos. Esta es una realidad en muchos sectores productivos particularmente lo es en el mundo del sector de comercio ya no solamente por la aparición de grandes cadenas sino también porque el comercio no presencial es cada día más relevante en nuestra vida cotidiana y en segundo lugar que consigamos cada día más sacar más provecho de aquellos sectores productivos donde hay más autónomos que es en el mundo de la innovación de los profesionales de las asesorías como hemos visto aquí en el caso de Roberto y yo creo que esta es una tarea que tenemos por delante de un reto que asumimos porque somos conscientes ya no solamente que es una demanda del colectivo de autónomos que sería muy bueno para nuestra comunidad autónoma generaría más empleo más empresas y más empresas que pueden crecer y contratar en el futuro más trabajadores. Yo por eso quiero agradecer esa continua exigencia que se nos hace por parte de Lorenzo porque lo hace desde el conocimiento de una actividad desde saber que estas ideas pueden dar resultados como así han sido cuando se han puesto en marcha en otras iniciativas que ha tenido ATA y porque nosotros queremos asumir ese reto y lo queremos hacer también de forma participada con los principales protagonistas que son las asociaciones de autónomos y en este caso la principal asociación de autónomos que es precisamente ATA en Castilla y León. Nada más y muchísimas gracias. 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 Gracias.